PAMI sin atención. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Mercedes confirmaron que sigue sin resolverse la situación sobre el corte de atención para los afiliados de la obra social del PAMI. Esto está concretamente relacionado con cortes en la cadena de pagos. Impuestazo en tasa. Desde Cambiemos marcan con preocupación la intención de que se apruebe próximamente en la ordenanza fiscal impositiva un aumento para la energía eléctrica que se consume en la vía pública. El aumento llegaría al 200%. Nueva ley de accidentes. Nancy Occo, referente de TEC Premier y también con funciones en el área de tránsito del municipio, habló sobre la ley que ha votado el Congreso de la Nación donde se prevén fuertes sanciones y hasta cárcel para conductores que participen en accidentes. Ecos de un campeón. Quilmes se quedó con el título de Primera División de la Liga Mercedina de Fútbol. Tenemos testimonios de los protagonistas. Primera División de la Liga Mercedina de la Liga Mercedina de la Liga Mercedina de Fútbol.